Me parece genial. O sea, ellas escribieron, ya no más, y escribieron otra canción en el disco que se llama Jack Veneno. Muy dominicanas como ellas, ¿no? Jack Veneno es un ícono de la... yo pienso que de la cultura casi popular dominicana. Es una figura dentro de la lucha, como de la lucha libre. Es un personaje en la República Dominicana que... Como el santo, algo así. Como el santo, claro. O en Puerto Rico, Carlitos Colón. O sea, que son personajes icónicos. Y ellas me dan esta canción que cuando yo veo la maqueta dice Jack Veneno. Y yo, yo no tengo idea de quién es Jack Veneno porque yo en Puerto Rico nunca me he escuchado Jack Veneno. Y digo, wow, qué cool. Una canción que se llama Jack Veneno. Eso es un gimmick. Porque de repente, ay, yo tuve este Jack Veneno en mi vida. Usted es un Jack Veneno. O si quiero hablar de un tipo que me prego mal. Y me dicen, no, no, el nombre es un chiste. Fue una broma entre Sara y yo porque somos dominicanas. Y la canción dice Veneno. Y le pusimos Jack Veneno, pero entre nosotras. Y le dije, no, pero vamos a dejarle el nombre porque Jack Veneno es un gimmick. Y la realidad es que toda la gente que la escucha me dice, ay, yo, me es perfecta porque yo tengo Jack Veneno. Yo tengo mi Jack Veneno. Así que es súper chévere ver como la gente rápida se identifica y agarran algo de la canción y la hacen propia. Bueno, y obviamente el video todo espectacular y, bueno, te lanzas ahora con Fantasma. Fantasma es el segundo... Tú no has nacido cuando eso sonó, ¿o sí? Sí, sí. ¿Sí? Fantasma es que salió en el 86, 87. Uno de esos dos años. No recuerdo bien si fue en el 86 o en el 87. Las hermanas... Mis hermanas me llevan muchas, me llevan 10, 12... Sí, pero digo, me refiero a las Heart, ¿cómo eran? Ellas son Nancy Wilson y la otra... No, las Wilson son las de Phillips. Ah, no, son Phillips, sí. Entonces, estas son... No me acuerdo del apellido. Ok, ok, ya. Pero bueno. Heart. Heart, sí, sí. Que se ponía gruesita y se volvía a adelgazar y se volvía a poner gruesita. Sí, pero, Dios mío, es que es la mujer y el bosarrón. En el bosarrón. Que tiene todavía, de hecho, en estos días me puse a buscar por YouTube videos de ella y habían presentaciones, no too long ago, o sea, bastante recientes. Y siguen, ahí siguen. Es lo mismo, es como escuchar, ponerte a buscar videos de Pat Benatar ahora. Sí. Y hasta de David Harris, I mean, son cosas que te dicen, wow, son... Ellas no cambian, sí, con la misma energía, aunque pasen... Con suerte la voz no envejece, ¿no? Yo creo que la voz es como... Tiene mucho que ver con el estado de ánimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y esta canción fue Heart of One of the Groups que a mí me gusta mucho. Me está que dentro de todo lo que es el rock and roll, pueden tener una canción totalmente rock and roll como Barracuda. De momento, salir con... La balada corta venas y la power ballad. Alone, o una canción como All I Wanna Do Is Make Love To You, que es una historia. Y tú, mientras la estás escuchando, la estás viendo. Igual, Alone es una historia totalmente contada. Son casi fílmicas cuando tú las escuchas en su versión original y tú te transportas. Si te detienes a escucharla, te transportas. Así que decidimos hacer una versión en español de Alone y mi miedo en todo momento fue, al traducirla, muchas veces se pueden... Perder algo. Sí, lo pierden y suenan como cheesy. Sí. Y yo decía, Dios mío, me da tanto miedo traducirla y que pierda lo grandioso de Alone. Alone, y se la vemos a Lee Jane, porque obviamente Ali puede transformar... Sí, y como es tan, bueno, bicultural, no, lingüe. Claro, claro. Sí, sí. Entonces Ali hace esta versión de Alone, que le pone por nombre fantasma, y que no es una traducción de la canción. Es simplemente una versión con una letra diferente, sin perder la esencia de lo que es Alone. de por qué estoy sola, o sea, estoy aquí, estoy esperándote, estoy preguntándole al universo por qué. Y hace esta historia que, obviamente, cada uno la puede identificar o acoplarla a su historia personal. Por ejemplo, yo cuando la canté, estaba pensando... La historia que me puse en la mente es esta historia de conocer a una persona y estar en todo este proceso de, wow, esta persona de verdad que tenemos una química brutal y tuvimos este beso, o tuvimos este momento, y por una u otra razón, ya sea por distancia o por la razón que sea, no puede ser. Y entonces viene la unidad de bésame en la oscuridad y me gusta más la oscuridad de que te conocí, me aterra mi fragilidad y es cuando no estás aquí, o cuando estás aquí. O sea, son todas estas historias que también puede ser que la persona murió, o que la persona que dejó, o la idea de una persona no necesariamente tiene que ser la persona. Claro. Y lo quisimos plasmar así en el video también, de hacer una cosa totalmente poética. Yo quería hacer casi... que fuese fílmico, pero que fuese casi cinearte. Que fuese algo donde pudiésemos jugar con la fantasía y donde pudiésemos llevar la canción a otro nivel utilizando metáforas, no cayendo en lo que podía ser clichoso, como un cliché de... Como la línea dice, bésame en la oscuridad, y la canción se llama Fantasma, que todo fuese totalmente oscuro y así como tenebroso. Eso era lo que yo no quería. Y por eso buscamos a Rafi Mercado, que de hecho es un director de cine en Puerto Rico. Acaba de sacar esta película que se llama Miente, que es totalmente una cosa... a mí me está muy avant-garde. Es muy teatral, muy fantasiosa. ¿Se llama Rafi? Igual que el promotor de... Sí, Rafi Mercado. ¿Sí? Rafi Mercado. ¿Va a tener problemas con las búsquedas en internet? Para nada, fíjate, aparece. Aparece rápido, porque también él lleva muchos años con una compañía que se llama House of Mercado, donde él hace producciones casi artísticas de teatro. Ya, ya, ya. Y ya va haciéndolo por muchos años en Nueva York, donde él monta estos espectáculos. O sea, yo le digo, wow, esto que tú tienes en tu cabeza es como casi Alice in Wonderland con casi una película de Tim Burton, pero más fantasiosa todavía. Sí. Y él me da esta propuesta para Fantasma y me enseña su película Miente, que todavía no había salido al cine. Me dice, esta es mi película, quiero que la veas y que me dé tu opinión. Cuando yo terminé de ver Miente, dije, yo no sé, no, yo no tengo más nada que buscar. Este video lo tienes que hacer tú. Además que podía también yo enseñar otras cosas de mi persona y poder ya jugar un poco más con el lado mío de actriz, que es algo que llevo haciendo ya hace un tiempo, actuando en diferentes cosas. Y quería que fuese algo un poco más dramático y totalmente diferente a lo que se está haciendo ahora con los videos. Así que él me dice, vamos a hacer algo. Claro, porque hoy en día los videos es más bien como el reality, tal como es el artista, ¿no? Y no tanto el guión y la cosa de antes. Claro, claro. Y aunque aquí no hay una historia como tal, queríamos hacer una historia inconclusa. Que al final del video, cada persona que lo vea pueda, tenga una opinión diferente de qué realmente pasó. O sea, al final del video mucha gente que lo ha visto me dice, pero él fue un fantasma todo el tiempo. O me dicen, él nunca existió o él está muerto. Ella está muerta. Y yo, hay gente que me dice que yo lo veo casi como que ninguno de los dos existe. O sea, hay tantas versiones o ella al final decide llegar al mundo de fantasía donde él está. Así muy en What Dreams May Come, que es como la película que él baila, busca y él cuando él muere, baila, busca a ella en el infierno cuando él está en el cielo. O como Ghost, ¿no? Claro, una cosa así, como estos amores nunca mueren y aunque no estén contigo físicamente siempre están. Y queríamos jugar con mis dos personalidades. Toda la gente que me conoce dice que yo tengo estas dos personalidades, esta dualidad de, le llaman la pantera y la mariposa. Comigo, porque a mí me decían la pantera y la mariposa. ¿Con respecto a ti? Sí, y de repente sale Shakira con la loba y yo, ve yo, no estaba tan mal, no estoy loca con que me digan la pantera y con jugar con la pantera que tengo adentro. ¿Sientes que tienes esa dualidad? Sí, totalmente. Y una no puede vivirse la otra. La pantera es la fuerte, la que va hacia adelante, la que quizás actúa más dejándose llevar por los instintos. La mariposa es la que es mucho más sensual, mucho más carnal, que es así buscando su presa, ¿no? Y la mariposa es la del día a día, es la que es vulnerable, la que deja que todas las emociones... El día a día, es la que te dices, ¿no?